Bueno, pues ya vamos saliendo de Jalapa Los Ríos, municipio de Emiliano Zapata Ahorita vamos a Cerro Gordo Después sigue Palogacho Y ya después de Palogacho Ya esperamos a Venya Huevito ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos a esperar? A Huevito Sí, en la antigua No, era en Puente Nacional, ¿no? En Puente Nacional Ya, bueno Vamos a llegar a Plan del Río Bueno, primero a Cerro Gordo Y ya luego a Plan del Río Ah, sí, es cierto Ah, Puente Nacional, 35 kilómetros ¿Como a cuánto tiempo? Pues si vamos a esta velocidad Como unos 20 minutos Ah, ok, ok Yo creo que sí hay que hablarme de Benjamín Ah, ok Bueno, ahora nos paramos en los topes, ¿no? Allá adelante Vale, pues nos vamos ahí Ahora, adiós Oiga, ¿a dónde se le escapó el perro? ¿A dónde quieres que nos paremos? ¿Cómo está así? ¿Se calentó tu cama? ¿Qué pasa cuando dejas la moto neutral en medio de una pendiente? Pero ya quedó Se había doblado la palanca de cambio Pero estaba bien doblada porque cayó todo el peso sobre ella Sí ¿Y cuál es la lección? Sí, mujer Pero ni mañana Ni más enojada Ah, sí Ya, yo creo que ya estaría ahí No, si no ya nos hubiera marcado Que ya está en En Puente Nacional Listo, ahora sí Aquí no pasó nada Vámonos Ah, qué cosas Tu palanca de cambio, ¿lo sientes bien? Sí, velo probando Ya si notas algo raro, nos paramos Sí, va a pasar la ambulancia Oye, falta, ¿verdad? Sí, todavía ¿Ah, sí? Como 15 minutos Ah, pensé que estábamos más lejos No, ya no estamos tan lejos Oye, no siento calor Es porque el aire está fresco, ¿no? Sí, todavía ¿Cómo sientes la palanca de cambio? ¿Va bien? Ah, qué, entonces no fue No fue nada grave Solo fue un pequeño doblez Es decir que el material ese es maleable Eso es lo bueno 813 Yo creo que ya de regreso Si llega a los mil kilómetros la moto, ¿no? Ida y regreso, yo creo, ¿no? Apenitas Porque son como 150 kilómetros los que vamos Plan del río Ahorita vamos a Palogacho, ¿no? Sí, vamos a Palogacho Benjamín nos está llamando Ya se está marcando Benjamín Ok Creo que ya llegó Benjamín a Puente Nacional Benjamín Benjamín ya tenía algo de tiempo esperándonos 22 Bueno, y es que tuvimos algunos contratiempos a lo largo del camino Por eso se nos hizo pared Vamos No hombre, eso está largo Ah, no Ya, ya terminó Ya, adelante Brinconada, eh Puras puestas de antojitos Es que es su especialidad aquí, ¿no? Los antojitos Ya salimos de Rinconada Otra vez Incorporamos a la Carretera Federal Y aquí está la fábrica De Bueno, más bien es ensambladora De camiones Creo que se llama Fotón Ya lleva yo creo que como unos 12 años Continuamos al encuentro de Huebuito Pues ya debe de faltar menos Hay que apurarse Pensé que era alguna falla mecánica Ya en Puente Nacional Inicialmente debe ser Puente Nacional aquí El ayuntamiento está del lado derecho Lo que yo recuerdo Supongo que ahí está, ¿no? Aquí debe ser Hace que esperaste mucho tiempo Hace que esperaste mucho tiempo ¿Qué pasó? Pero nos está diciendo que regresemos Bueno, pues para allá vamos Me dice que derecho Vamos bien, vamos bien Imagino que nos vamos a meter Por algún caminito Cuidado aquí con la pasada Sí, según aquí vamos derecho Esta sección de la carretera Ya la habíamos pasado Pero ni idea Que había una desviación Bueno, pues ya Aquí está más interesante, ¿no? Buenas tardes Aquí vamos bien, ¿ah? Todo derecho Ah, ¿viene coche? Sí, con cuidado De ahí vamos a doblar a la izquierda Saluden al tío Mira Hey, es por acá Uy, ¿qué pasó? ¿Estás acá? Bueno, la equivocación es mínima Oyes, ya vi que estás viendo mis videos Y no te has suscrito Y ni me has regalado tu like Recuerda también presionar esa campanita Más y más acueductos Esos son donde antes transportaban el agua En la época colonial Vamos a pararnos un ratito Para ver la ruta Y voy a quitar el teléfono Es que va el teléfono así Imagínate, lo vas a tirar No, 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 no Vamos por aquí A ver Este es el camino Todo es el camino Vamos a agarrar hacia la izquierda La derecha es una manera y Que aparte agarramos hacia la izquierda Sí Jarros Jarros Si no, cualquier cosa preguntamos Casi lo mato La placa se te está cayendo Aquí está el mecánico De Tami Motor Aquí está otro si quieres No, con uno queda Tiene camión huevo Ahí pasa Hay gente allá Jarros para acá Jarros O este Santa Rosa Santa Rosa Ajá Amablemente estas personas Se tomaron el tiempo De explicarnos Pero francamente No entendimos nada Ok Bueno, vámonos Ni tu ex te había ignorado Tanto así Ah, es esta El charco de agua No, no, no No, no, no No vale la pena No vale la pena ¿Cómo vas huevito? No, pero también huean las piernas ¿Verdad? Sí Entonces Vamos a José Guadalupe Rodríguez Y a día Tentuado Hola 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 ¿Vas a salir Para el camino Para Jarros Basta la zanja Y queda la carretera Para Jarros Gracias, señor ¿Algo? ¿Le vio bien? Sí, gracias Se sacó de onda El señor Que nos pusimos Al lado Ahora estamos En el poblado José Guadalupe Rodríguez Y nos dirigimos Hacia Mozonboa Mira Estamos dentro del parque Mira Ya nos perdimos Otra vez Nada Wow Cada vez Que nos perdemos Encontramos algo interesante Parán, parán Ya me adelanto Porque viene el carro Órale Ah, yo creo que tienen Areadores esto Para oxigenar el agua Tienen bombas Hace burbuja Ahí ¿Cómo va? Aguas con el tío Aguas con el tío El que lleva la cosecha Le llevó un machetón De Chiapas De Chiapas Ya dejaron pasar Oye, ¿se puede rebasar De tu lado? Pasa la Highlander Se hace llamar El Cerro de los Mentates Cerca de una zona Arqueológica Llamada Cuyahuisla Si nos da tiempo De rebasar El camión este Aguas si le da Ahí ya Ahora si no Nos tenemos que regresar Dice que nos pasamos ¿Qué? Sí, sí De hecho Ahí fue donde se paró El huevo Te digo ¿Qué tiempo estaba En tu casa Aquí? ¿Ya checaste? No, no, no 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 Arranco un brazo Esos saben que arrancan el brazo Son los cocoteros No, sí, está muerto El cerro está seco ya ¿Está muerto? Sí Sí Ponle el dedo Güuito Un hombre Vamos a auxiliar a estas Personas que se Jóvenes que se acaban de accidentar Estábamos tomando un descanso Y acaba de pasar este accidente Dentro de lo que cabe Están bien los muchachos Lo bueno es que no veníamos para la traición No, machete Por atrás Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Ya, sí Si se la pueden llevar La verdad es que a veces los accidentes que vemos nos hacen mal orar Nos hacen concientidad De ser prudente en cuanto al manejo de la moto ¿No? Así que continuemos Hacia la quebrada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí fue donde Hernán Cortés desembarcó por primera vez, en esta playa ordenó que sus barcos fueran hundidos para evitar que sus soldados, acobardados por el miedo al poder de los aztecas, regresaran a Cuba. Bueno, es que aquí nos vamos a atascar, es que para allá hay el camino, espera por aquí, ve, voy a pasar, vamos a intentar llegar lo más cercano a la quebrada, esto me recuerda al primer video de Panmólor, de las lunes de Chachalaca. Ok, hacia atrás, hombre, pulgas, buenísima. ¡Ah! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Es para allá! ¡Ah! 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 ¡Quehad! ¡Que sepáis! ¡Isto! ¿Listo? ¿Como lo hice? Ahí está el letrero que hace la cargada Solo que dejamos la moto y una sombra y ya nos vamos caminando Porque no sé si por acá se puede Ah, creo que vienen las hojas ahí ¿Por acá entonces? Si, yo creo que allá Lo subimos en menos de 5 minutos como decía Se le dio nombre porque es similar al de Acapulco, ¿no? Bueno, casi Vamos a bajar Si Si Hay que bajar las cosas también Está bien chido aquí Pues aquí es donde queríamos llegar A este lugar, la quebrada de Veracruz Ahora sí, ya voy para allá Vayan despacito Vénganse agarrando aquí de las rocas Apóyense ahí Sobre las rocas Les dejo con una pequeña escena De aquí en la quebrada En el estado de Veracruz En el estado de Veracruz ¡Wow! Tiempo nos faltó Pero teníamos el pendiente de En cuanto a las motos Porque las dejamos muy lejos de aquí ¿En qué lado no hay nada? ¿En qué lado? 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 Ya colgaste el casco Ya hijo Salió una salamandra ida Si Ah, si hay camino allá Entra ahí Algo 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 Sigue todo tranquilo aquí Sin preocupaciones Pueden dejar sus cosas Pues al parecer sí Alarma, ve Peña Peña Amén ¡Tú! Empáuhan Chaje De verdad De hecho ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Fuerza! ¿Quieres señor? ¡Listo! ¡Ya solo falta el jefe! ¿Ya está bien enterrado? ¿Ya te dio calambre? ¿Puedes ir? ¡Sí! ¡Sí! ¡Jack! ¿Ahí puedes? ¡Listo! Vamos a la tienda entonces, vamos a la tienda Bueno, vamos a comer Bueno, vamos a comer Amén, ¿verdad? Por ahí tonicol ¡Mmm! ¡Aquí! Si una salsita no estuviera mal Ya casi estamos por despedirnos de este lugar Tiene la tienda Tiene la tienda Tiene la tienda ¡No a nosotros! ¿Aquí? Tiene la tienda ¿Tiene que ser? Tiene la tienda ¿Tú te vas por allá? Ok, bueno. Así es como terminamos nuestra ruta, nos vemos en próximos videos. Les saluda Tank Moror, hasta luego. Gracias por ver el video.